Hola a todos. Bienvenido a mi canal Kipap. Hoy vengo a ustedes con un vídeo muy especial. Es la Turcolu usó la bufanda que Alilbrahim Ceyhan compró ayer. Podrían realmente reconciliarse. Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo y también compartir mi vídeo. Disfruto ver. Es la Turcolu, la síjar de la popular serie de televisión Emanet de Canal 7, dejó la serie alegando que estaba acosando en el plato. Decepcionando a la audiencia, Es la Turcolu sigue siendo apoyada por sus fans. Es la Turcolu, quien comenzó su carrera como actriz con la serie de televisión Crying Mother en 2018, dio vida al personaje de Suna en la serie de televisión Yemin. Nacida el 18 de abril de 1999, la joven actriz tuvo su verdadera oportunidad con la serie Emanet. Es la Turcolu, que comparte el papel principal con Alilbrahim Ceyhan en Emanet, que se sigue con interés tanto en Turquía como en el extranjero, también se menciona en las redes sociales. Mini negro, labios rojos. Cada cuadro de Es la Turcolu, de 23 años, que conquistó corazones con sus ojos verdes, recibe miles de me gusta. Turcolu, quien recientemente compartió una nueva publicación, posó con un mini vestido negro de un solo hombro. La bella actriz, quien publicó en su cuenta de Instagram, recibió la máxima calificación de sus seguidores con su físico y belleza. Es la Turcolu recibió comentarios como eres tan hermosa, nos quemaste, belleza. La hermosa actriz, que hoy salió a caminar por el mar, fascinó a todos con su belleza y la bufanda que llevaba en su bolso nos recordó a Alilbrahim Ceyhan, quien compró oficialmente esta bufanda. Muéstranos que si la extraña a Alil. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.